Hola, José Manuel. ¿Me puedes explicar un poco en qué consiste el sistema este que vosotros ofrecéis? Bueno, yo soy José Manuel de Castro, soy gerente de Dotec para Chile y me encuentro en esta feria acá participando junto con la compañía. Nosotros tenemos un sistema que se llama Odowatch, que es un sistema básicamente que se compone de narices electrónicas que son capturadoras de aire y analizan los gases que están incorporados, más una estación meteorológica que envía la información al sistema central donde hay un modelo de dispersión que puede ser cualquiera de los modelos de dispersión aprobados por las instituciones y se genera una pluma de dispersión que es lo que se puede ver en este computador de acá que está trabajando como modelo en el cual esa pluma amarilla que está ahí es la que se mueve, es la que te está indicando hasta dónde y están llegando los olores que se están emitiendo en esa fuente. El porqué es porque... Eso es una estación depuradora de aguas residuales, ¿no? Exacto. ¿Y se emiten en fuentes puntuales o también en fuentes superficiales? No, lo que pasa es que nosotros medimos solamente en las fuentes donde se generan los olores porque definitivamente de las fuentes se proyectan a través del modelo a las distintas partes. Ahora, si lo hiciéramos en los puntos de inmisión, que son los puntos de afectación, podríamos estar siendo intervenidos por otros olores que en definitiva no son nuestros. Entonces, por eso se toman solamente las fuentes de admisión y se proyectan a través del modelo. Y cómo... ¿en qué consiste la caja, la nariz electrónica esta? Bueno, la nariz electrónica básicamente tiene una toma de aire. Esta es una demostración. Sí, la toma de aire donde... Sí, una toma de aire en este caso está aquí abajo. Es uno de esos tubos donde está tomando aire y toma... Este tubo, ¿no? Exactamente. No, este. Generalmente, el original viene con un tubo para afuera para que no le afecte la lluvia, la tierra, etc. Esto es la toma de corriente, ¿no? No, esta es la llave para poder abrirla. Ah, vale, vale. Y no te la puedo abrir porque hay un secreto tecnológico por medio. Toma, hay una bomba que está tomando muestras constantemente y las hace pasar por una cámara de sensores donde hay 16 sensores, MOS, Metal Oxidation Sensors. De óxido de metal. Sí, donde están saliendo señales eléctricas que van a un procesador que las interpreta y las transforman en unidades de olor. La nariz para poder hacer ese trabajo fue previamente calibrada con el olor que va a medir. Entonces, nosotros cuando la instalamos, tomamos la muestra, se la aplicamos y le decimos este es el olor que tiene que medir. Y eso es lo que transforma en el computador. Entonces, instalamos una o varias unidades, cada una entrenada en su olor y lo que hace que el computador maneje esta información más, la información meteorológica y proyecte la pluma de olor. ¿Y qué tipo de actividades pueden usar este sistema? Bueno, nosotros lo tenemos instalado en actividades mineras en Chile, lo tenemos instalado en actividades agrícolas, en vertederos, en plantas de rendering, se puede usar en plantas de aguas servidas. Todas las actividades hediontas o que afectan a la población son usables. Y el modelo de dispersión que me enseñaste antes, ¿qué tipo de modelo de dispersión es? Ese es un modelo Calpov, es un modelo que se está empezando a usar ahora. No es el modelo probado por la EPA, por la Dirección Environmental Protection Agency, pero es recomendado, porque trabaja con promedios y es bastante más preciso que los otros. Pues, la verdad es que parece el sistema muy interesante y... Mira, el sistema es muy interesante bajo dos perspectivas. Una, que tú al ser emisor de olores puedes manejar tus emisiones, porque tú sabes dónde estás emitiendo y cuánto estás emitiendo. Entonces, por lo tanto, cuando hay una actividad tuya, donde se está generando más olor que el que tú deberías, te va a avisar. Entonces, tú puedes tomar acciones sobre la fuente. Eso te hace de que tu olor no llegue a la fuente de emisión. Por lo tanto, tú evitas un problema. Y cuando hay emisiones de olor, tú sabes positivamente dónde va a llegar y tú puedes llamar a esa gente y decirle, estamos con un problema, lo estamos manejando, y vamos a tener olor durante un periodo determinado. Entonces, la comunidad es bastante más agradecida cuando uno le informa previamente a cuando tiene el problema encima. Entonces, es un producto que te sirve para gestión propia y también para poder relacionarte bien con la comunidad. Y también está siendo una herramienta que la autoridad la está promocionando, porque en definitiva es una herramienta que le permite a ellos tener control sobre las fuentes de emisión y tener valores. Porque como trabaja con unidades de olor, básicamente lo que están checando son valores. Entonces, no son sensaciones. No es que haya mucho olor, poco olor, es demasiado olor. Es olor 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de olor. Estamos hablando de valores racionales. ¿Con qué frecuencia hay que calibrar los sensores? Bueno, básicamente nosotros tenemos casos donde no hemos calibrado nunca y otros, en definitiva, como todos los instrumentos son calibrables, te diría que un año, en algunos casos seis meses. O si no, cuando hay un cambio de componentes. Si hay un componente que se agregó, habría que calibrar. ¿Y cuánto sale la calibración? ¿Cómo la calibración la hacen ustedes? Generalmente están incorporadas dentro de los contratos de mantención y es parte del contrato. O sea, no es que tenga un valor independiente. Es parte del servicio. ¿El coste aproximado? ¿Se puede hablar del coste aproximado? No, no tenemos coste aproximado porque se va a depender. Hay gente que se va a calibrarle todos los meses. Nosotros tenemos clientes que calibramos todos los meses, cada seis meses, una vez al año. Entonces, la verdad es que... Es variable. Es variable. Y además que, básicamente, la calibración... Hay dos efectos. Uno, ir a medir a la fuente el dolor. Y el otro, es una calibración lógica que se hace en Canadá, donde se hace toda la programación de calibración. Entonces, la verdad es que es un costo que se diluye porque no se hace todo en un solo lugar. Pues muchas gracias, José Manuel, por tu interesante presentación y a ver si nos volvemos a ver de nuevo dentro de poquito tiempo. Espero que haya quedado claro. Venga, sí, sí, seguro. Gracias. Adiós.